La Orden tiene un puesto avanzado en la superficie, la Iglesia de las Marismas. Acércate a ver. Si conseguimos contactar con los tuyos, podríais reuniros allí. Yo empecé una nueva vida. Me fui de Cunesquimost. Los rojos habían corrompido el lugar, buscando traidores y espías, enviando gente a los campamentos o disparándoles sin más. Todo por la guerra que se avecinaba. La gente huye de Cunesquimost y de toda la línea roja. ¿Viste el tren acorazado que están construyendo los rojos? Pues nosotros también hemos construido algo, con lo que los refugiados se van trayendo. Échale un vistazo. A esta preciosidad. Los chicos la han bautizado como Catarina. Uno no puede evitar enamorarse de ella. Ha hecho un trabajo bárbaro, transportando refugiados, pero no puede salvar a todo el mundo. Venga, llévatela. Tenemos gente en Venecia. Cuando llegues, busca a Woodpecker y dile dónde has dejado a nuestra chiquitina. Venga, monta. Bien. Arranca el motor. Todavía la estamos mejorando. Así que los controles no son perfectos. Eso sí, los faros son de primera. No hay que preocuparse de los bichos araña. Y hay muchos en los túneles más alejados. Deberías irte. Resultar la prensa. Resultar la prensa. Resultar la prensa. Resultar la prensa. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.